Esta semana en AgroNoticias 7 La caña de azúcar de la especie Saccharum officinarum es utilizada en México fundamentalmente para la elaboración de azúcar a través de la extracción del jugo de sus tallos. El proceso de producción del endulzante involucra primeramente la cosecha de la caña. Te contaremos más sobre esta industria. Una Navidad no puede estar completa sin un ponche, o al menos no se siente como Navidad. Para muchas personas es uno de los olores y sabores favoritos que identifica perfectamente a esta época. Es una tela fina que no supera los 2 milímetros de grosor, tiene perforaciones y se amolda al cuerpo de cualquier persona. Se trata de la piel de cerdo que ayuda a pacientes con quemaduras, heridas y úlceras. Esto y más en AgroNoticias 7.